Hoy en día todo pesa muchísimo, sean fotos, videos, juegos, sea lo que sea, cuesta mucho almacenamiento. Y para qué decir si tienes algún proyecto audiovisual o pequeña empresa, o simplemente quieres implementar un SGDI en tu hogar. Todo significa gigabytes de almacenamiento, pero pensar en arrendar almacenamiento en la nube por costos no me favorece. Así que me decidí a comprar mi propio servidor NAS, pensé que eran más económicos, y ni siquiera trae discos. Lo bueno que siempre tengo un plan B, asaltar un banco. No, no, para nada. El plan B es montar nuestro propio servidor NAS casero con el hardware que tengo en mi hogar. Y utilizaré un bootloader de Auxilium que usa el software de Synarch. Este es posiblemente una de las mejores opciones para montar tu servidor casero válido para tu hogar o pequeña empresa. Entonces robar un banco. No hombre, esa era una broma. Utilizaremos Xpinology. Y para este servidor NAS casero, me ayudaré de un procesador Athlon 3000G, el cual posee gráficos integrados útiles para la configuración del servidor. Una motherboard Aorus B450 Elite V2, la cual posee características que se pueden explotar en beneficio del servidor casero. Ya sea para conectividades NVMe, diferentes opciones PCI y dispositivos USB. Una fuente de poder de 450W con la cual tendremos para alimentar este ensamble sin problemas. Dos HDD de 1TB de almacenamiento y un pendrive que tendrá el bootloader. Necesario para el funcionamiento del servidor. En primer lugar, tendremos que ir a auxilium.tech, donde podrás descargar el bootloader. En la descripción te dejaré el link a la versión que utilicé en este video. Además, tendrás que ingresar al Discord de auxilium.tech, porque necesitaremos una llave de autorización para su bootloader. Pero lo veremos más adelante. Tendremos que descomprimir el archivo que descargamos y nos arrojará un archivo arc.img. Conectamos nuestro pendrive al ordenador y abrimos el programa Balena Edge, que te dejaré también en la descripción de este video. Por defecto ya tendremos el USB seleccionado. Luego presionamos Flash From File y seleccionamos el archivo arc.img. Y presionamos Flash. Y de esta manera se creará el USB bootloader. Cuando termine puede aparecerles Formatear Disco, pero aprieten Cancelar y luego retiran el USB y ya estaría listo. Posteriormente llevamos el USB al ordenador que usaremos de NAS. Además tenemos que conectar el cable de red. Luego encendemos el equipo y como no tenemos nada en los discos, iniciará directamente desde el USB. Esta parte se la dejaré sin cortes para que vean lo que puede demorar en que le asigne una dirección IP a su NAS. Y aparezca el menú de configuración. En el menú 0 tenemos la opción de Enable Arc Patch, que es necesario para la utilización de este bootloader. Y como les mencioné anteriormente, en el Discord, luego de agregar el canal de Auxilion.tech, nos iremos a Roles vinculados, donde tendremos que vincular nuestra cuenta de GitHub a el Discord. En caso de que no estés registrado en GitHub tendrás que hacer. Cuando iniciamos sesión, presionamos Autorizar Discord y de este modo tendremos los roles activados. Luego presionamos Mostrar todos los canales y tendremos el canal Patch Key. Y así tendremos las claves de activación al lado del número de versión del bootloader. Así que anoto la clave para la versión 24.11.04 y se activará el patch sin problemas. De esta manera podremos seguir con la configuración del bootloader. Presionamos Choose Model y yo en lo particular seleccionaré DS1621XS+. Y la versión de DCM la 7.2 y el Build 7.2.2. Y presionamos Yes al modo automatizado. Luego en esta ventana el recomendado es el 3. Presiono OK y donde podemos ver diferentes opciones que podríamos activar o desactivar. Pero conviene dejar tal cual está y presionamos OK. Luego también OK y presionamos acá OK también. Cuando nos pregunte Bootload, presionamos OK. Finalmente nos aparecerá un resumen con las configuraciones y presionamos OK. Mejor hubiera dicho que era puro apretar OK. Y así empezará a construir el cargador. Cuando finalice podremos iniciar el cargador. De esta forma podemos ver la configuración del sistema, el modelo, la versión, características del ordenador, la memoria RAM, etc. Y muy importante la dirección IP para continuar con la configuración del NAS. Así que en otro ordenador dentro de nuestra red hogareña. Primero efectúa un pin de comunicaciones al IP del NAS para monitorear que efectivamente esté en comunicaciones con el router. Posteriormente en el navegador web escribimos la IP del servidor NAS. Presionamos Instalar. Luego marcamos la opción de Descargue e Instale automáticamente la versión más reciente de DCM 7.2.2. Y presionamos Siguiente. Habilitamos la casilla que entendemos que se borrarán todos los datos de las unidades. Y como seguridad nos pedirá escribir el modelo del NAS que selectamos en el bootloader. Así empezará a instalar el DCM que demorará aproximadamente 10 minutos. Para luego efectuar las últimas configuraciones. Nombre del dispositivo, cuenta de administrador y contraseña del NAS. Luego seleccionamos Notificarme cuando haya disponibles actualizaciones de DCM y presionamos Siguiente. Después Omitir y Enviar. Así entrará en el sistema operativo del NAS. Presiono No gracias al Synology Drive de momento y también al habilitar la autentificación de dos factores. Finalmente para poder ocupar nuestro NAS tendremos que crear el grupo de almacenamiento y volumen. Presionamos Crear ahora. Luego Iniciar. En tipo de RAID, RAID 1. Ya que quiero que los discos estén en espejo. Selecciono las dos unidades. Luego Omitir la comprobación. Selecto el máximo de capacidad del volumen y en cuanto al sistema de archivos, el recomendado. Y para este caso no cifraré el volumen, pero que sepas que puedes hacerlo. Finalmente aplicamos la configuración seleccionada y creará el volumen de almacenamiento. Y de este modo el servidor NAS estará listo para que experimentes con él. Es necesario que el USB esté siempre disponible en el ordenador NAS. Recuerda que tengo otros videos donde instalamos aplicaciones, así que atento al canal para nuevos videos de servidores. Y agradecemos a los miembros del canal, Guillermo Díaz y Abenito. Que Dios los bendiga y les dejo otros videos relacionados a servidores NAS caseros. Gracias. 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 Gracias.